La Secretaría de Hacienda transfirió a los estados de enero-agosto de 2015 145.418 millones de pesos por recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, impuesto que es aplicado a las gasolinas. Se dio a conocer que esta cantidad corresponde al 89% del total recaudado por la Federación en los primeros ocho meses del año. El impuesto a las gasolinas es una fuente de ingresos muy importante para los presupuestos de los estados y del Distrito Federal. Para La Crónica, Víctor Hugo Flores.